hola chicos y chicas bienvenidísimos una semana más a un nuevo vídeo esta semana nos toca pendientes y he visto estos tan bonitos por ahí digo se los tengo que enseñar a mis chicos y a mis chicas porque son tan bonitos tan bonitos que los tienen que tener además son súper fáciles y súper rápidos y los puedes hacer con las bolitas que quieras yo he elegido perlas pero ya sabes tú lo puedes personalizar como más te guste y estos son los materiales que necesitas vas a cortar unos 20 centímetros de alambre fino y vas a poner cuatro perlitas perlitas o lo que tú quieras mira vas a cruzar los alambres sobre esa primera bueno una de las dos primeras la que tú quieras lo importante es cruzar los hilos y cuando tires pues te va a quedar la florecita esta que hemos hecho en un montón de vídeos la verdad que es muy famosa esta tienes que tener dos cuernitos en uno de los cuernos vas a meter otras cuatro bolitas lo vas a poner así un poquito hacia arriba y a través de la primera vas a volver a meter el extremo de ese mismo cuerno bueno cuerno brazo como lo quieras llamar sujeta la perlita lo más cerca posible de la flor que tenemos esto es importante para que no te queden huecos raros y ya puedes tirar verás que se te forma otra flor justo al lado son como dos cuadraditos de perlas vas a hacer lo mismo en el otro lado metes cuatro bolitas separas esa primera que tienes la más cercana a la pieza que estamos haciendo y vas a cruzar ese alambre por ahí mismo ya tengo todo el dedo en el centro porque me resulta más fácil es que tengo que escotarlo muy bien para que luego quede bonito tú haz lo mismo lo sujetas bien cerca de la pieza y luego ya tiras del alambre y mira ya tienes un corazón ahora vas a meter una bolita dorada en uno de los dos de los dos bracitos que tienes da igual cual y vas a cruzar el otro que tienes al lado le coges el otro y lo vas a pasar así por el otro agujerito cruzando esos alambres tira fuerte y ya está ya tienes la pieza de perla hecha mira lo que vas a hacer ahora es coger esos dos alambres y retorcerlos hasta que tengas más o menos unos dos centímetros cortas el exceso que tengas si es que tienes y ahora con tus alicates de punta redonda lo que vas a hacer es una especie de arito bueno una especie de arito no vas a hacer una argolla te va a quedar algo similar a esto y ahora te voy a dar dos opciones una de ellas es que cojas un bastón o un alfiler o un encarce como lo llames le vas a hacer una argolla en el otro lado como ves ya trae una solo tienes que hacer otra si no tienes este tipo de alambres no pasa nada lo puedes hacer con un alambre normal que sea un poco gordito y duro te va a quedar algo así dos argollitas una en cada lado ahora coges una anilla metes uno de los lados de ese bastón y aquí vas a añadir también una base de pendientes yo he elegido esta cuadrada que encontré en la antiga casa sala que es bastante chula cierra muy bien las argollas es muy importante y te quedará algo así en el otro lado pones otra anilla con tu pieza tu corazoncito de perlas la otra parte del bastón y cerramos muy bien y ya está tienes uno de los pendientes hecho esto es bastante bonito en mi opinión la verdad queda bastante elegante otra opción es que compres una de estas cadenas que también tienen en la antiga casa sala tienen varios tipos de triángulos yo he cogido el que no tiene nada y lo único que he hecho ha sido enganchar uno de sus triangulitos a mi corazón podrías usar cualquier otra pieza que tengas de metal no tiene por qué ser esta cadena a esto le vas a poner una base de pendientes de las normales de las de toda la vida y ya está otro tipo de pendiente por supuesto tienes que hacer dos porque tienes dos orejas cuál es tu favorito oye déjamelo en los comentarios y si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarme un super like suscríbete si es la primera vez que vienes por el canal porque te voy a enseñar ideas nuevas todos los sábados eso sí le das a la campanita para que yo te avise te voy a mandar un abrazo de oso a la parte del mundo desde donde me veas recuerda nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo